¡Goya! ¡Goya! ¡Cachucachurra! ¡Cachucachurra! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Goya! ¡Cachucachurra! ¡Cachucachurra! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Goya! ¡Universidad! En la barra, en el terreno, vamos a ver así, he venido al estado, de luchada no se va, de querer estar, siempre hacer carnaval, porque de esperar, no me puede ser. Todos lados, yo paro en una barra, que está descontrolada, una barra re loca, que nadie la toca, tomando mucho vino, fumando marihuana. Vamos a todos lados, a donde Pumas vaya, ay chiquita, ay preciosa, ay sabrosa, dale dale Pumas, que hoy ganamos. Hola, buenas noches y bienvenidos a Desde la Afición Puma, de la página de Pumas Yo Soy. Ay chicos, la verdad el día de hoy va a ser un live un poco complicado, pero tenemos el regreso de Sli, así que ahorita vamos a platicar un poquito por ahí, que venimos a cortar cabezas de una manera tranquila, ¿sale? Pero primero pues pónganos en los comentarios cómo vieron el partido contra Cruz Azul, pónganos pues qué se les hizo bien, qué se les hizo mal, ahí acomodenlo. Y pues también estaremos comentando de las demás categorías que tenemos, que pues también no van tan bien como quisiéramos. Y vamos a ver qué necesitamos para arañar ese repechaje y si todavía tenemos alguna posibilidad de hacerlo. Así que váyanlo poniendo en los comentarios, se va a poner interesante chicos. Así que primero vamos a saludar a la que regresó. Así que Sli, ¿cómo estás el día de hoy? Muy, muy bien Ani, feliz de estar de vuelta. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, también, muchas gracias y nosotros encantados de tenerte aquí de vuelta. Ya, ya quería que vinieras a cortar cabezas con nosotros. ¿Verdad? Ya nos hacía falta. También tenemos a Almita. Almita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Esli, bienvenida. Hermana malvadilla, ya te necesitábamos aquí para cortar cabezas. ¿Sangre? Sí. Bueno, antes de meternos ahí, todavía me falta Rafa. Rafa, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con todos ustedes, afición. Buenas noches. Un poquito, ¿cómo se diría? Pues preocupado, ¿no? Del live porque sí va a estar bueno. Van a estar buenos los comentarios. La verdad es que fue un partido difícil que ya iremos desglosando. Pero pues feliz de estar acá y a ponerle el pecho a las balas, ¿no? Sí, claro que sí, pero pues bueno, chicos, vamos a empezar con la parte que no nos gusta y que lo mencionamos desde los primeros lives, que era ponernos a contar. Pero le vamos a dar el honor de empezar en esta ocasión a Esli. Esli, bueno, un placer tenerte aquí de vuelta, ya te lo dije. Y cuéntanos, ¿cómo viste todo el partido de ayer? Que creo que todos estábamos bastante molestos. Pues, ¿qué les digo? O sea, realmente, que horror. Digo, yo vi un partido muy, o sea, malo en el primer tiempo, ¿no? Definitivamente fue un partido muy pobre, a mi parecer. En el segundo tiempo, fíjate que ya nos repusimos un poco, pero sigue sin alcanzarnos y eso me preocupa mucho. Sí, no, la verdad a mí también me preocupa bastante, porque es que, ¿cómo era posible? El primer tiempo fue un caos. O sea, de verdad fue un total caos por donde lo hubieras. Porque ninguna de las áreas hizo nada. Y nos estaban comiendo por medio campo. Y ya en el segundo tiempo, pues sí, nos echó la mano un poquito el gol de, ay, Dios mío, de Diogo, si no me equivoco. Sí fue Diogo, ¿verdad? El primero. Y, pues, luego dinero nos hizo soñar como siempre, pero, pues, fuera del lugar de salvo, lleva. Eso no estaba bien. Pero bueno, ahorita nos vamos a meter. Yo también estoy preocupada. Y te fuiste muy leve, pero yo siento que ahorita en la controversia vamos a ver qué más. Pero bueno. Almita, te vimos muy, 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 muy molesta. Demasiado molesta. Dijiste, no, ya estoy harta, ya me quiero ir ya al demonio. Entonces, ¿tú cómo viste el partido? ¿Tú contra quién iba el enojo principalmente? Mira, hasta me trabo. Hasta me trabo. Híjole, es que fue un partido muy accidentado. La verdad es que lo comentaban ayer en el grupo, creo que Cruz Azul no estaba jugando realmente a, pues, a casi nada. No estaban dando, yo creo que ni el 70%, te puedo decir yo. Entonces, creo que Pumas debió de haber aprovechado que Cruz Azul no estaba tan fuerte. Más sin embargo, creo que se invirtieron las cosas y Pumas empezó a fallar, a fallar, a fallar. Y pues, ni hablar. Sí, de acuerdo. Creo que por ahí tuvimos una fallita con Ani. Fíjense, del partido de ayer, ¿no? Bueno, remates al arco, Pumas tuvo 22, 22 remates al arco, en los cuales, pues, solo 11 tenían dirección de portería. Por su parte, Cruz Azul solo generó 11 oportunidades y al arco marco, bueno, tuvo 5, de los cuales 2 fueron goles, ¿no? Entonces, si analizamos tan solo esta estadística, la verdad es que Pumas fue superior, ¿no? Fue superior en cuanto a llegadas, en cuanto a fútbol, pero bien lo comentaba Esli, las imprecisiones de Pumas fue lo que le permitió a Cruz Azul, pues, ponerse al frente y, pues, tener esos dos goles. Les voy a compartir rápidamente unas estadísticas que en lo particular me gustan mucho porque son, los números son sobrios. Y, por ejemplo, si analizamos aquí, todos están por abajo de 7, a excepción de 3 jugadores de universidad, ¿no? Entonces, el desempeño de Pumas fue muy bajo. Por ahí, los más rescatables, pues, fueron César Huerta, que ahorita también voy a mencionar algo adicional. Juan Dineno, pese a sus fallas, pues, tiene un alto porcentaje de puntuación. Y José Caicedo, que por ahí con la lesión de Meritau, pues, entra al quite, ¿no? Si analizamos al Chino Huerta, la verdad es que me ha gustado bastante su funcionamiento. Fíjense, tuvo 7.1, 56 veces tocó el balón, 77 de precisión, pases claves tuvo 3. Y, pues, bueno, tuvo varios regates y mismos que ganó, ¿no? Ganó varios, varios manos a mano y lo hizo bastante bien. La verdad es que esa parte del Chino le gusta, ¿no? Le gusta buscar al rival y no se esconde a recibir la pelota. Entonces, por esa parte, tiene ese rubro cubierto, ¿no? Y por su parte, Juan Ignacio Dineno, pues, tuvo 7.2. Igual, intervino 28 veces, pero sí baja su porcentaje de pases acertados a 69. Tuvo un pase clave y, pues, por ahí el gol que le anularon, ¿no? Estuvo, a mi parecer, bien anulado. Se le vinieron muchos fantasmas en ese momento a Cruz Azul, ¿no? Porque la verdad es que se veía, se veía que si metía Pumas ese, pues, igual y nos hubiera alcanzado un poquito para pelear en los últimos minutos. Pero la verdad es que, pues, son de los tres jugadores rescatables. Todos los demás, abajo, abajo de lo esperado. Y en un partido trascendental donde te juegas mucho, pues, es muy difícil que te alcance para competir. Pese a que Cruz Azul es de las versiones más flojas que yo he visto de Cruz Azul. De hecho, sí lo comentaron, perdón, discúlpenme, me fui. Lo comentaban en el partido y lo comentamos en el grupo. Realmente Cruz Azul no estaba dando, yo creo que ni más del 70% de lo que estaban jugando. Pumas obviamente se vio pésimo. Yo esta temporada no les encontré un buen partido que dijeras, este me encantó, este sí quiero que sigan jugando. Y yo creo que Ashley me va a decir lo mismo, pero de verdad no hubo ni uno solo. Y con este de Cruz Azul se demostró totalmente que no tienen ni idea de qué están haciendo. De verdad, yo quisiera de verdad que fuera mejor, que fueran unas estadísticas obviamente más favorecedoras para todos. También estoy de acuerdo con los fantasmas de Cruz Azul, pues, han de haber dicho, no manches, otra vez la vamos a cruzazulear. Y pues no, lamentablemente no, la que lo regamos fuimos nosotros. Y el auto, el perdón, el gol que le anularon a Dine no por salvio, sí estuvo bien anulado. Sí se le alcanza a ver su pechito de mi toto más al frente. Una cosita de nada, pero pues sí, ahí se vio, ahí se notó. Me quedé a la mitad con el comentario de Alma, pero perdónenme, disculpenme, me quedé a la mitad. Rafa, ¿tenías algo más que agregar aparte de las estadísticas? ¿Tú cómo lo viste aparte de lo que sucedió? Coincido con Esli, el primer tiempo para mí Pumas, es que Pumas empieza muy bien, o sea, parece que va a tener un punch muy agresivo. La alineación nos prometía muchísimo, tenía la pelota. Si bien no tuvo una clara frente al arco en esos minutos que dominó, la verdad es que se ve que Pumas inicia muy motivado, pero pasan los minutos y el rival te va superando, o sea, parece que te va comiendo, comiendo, y ya te quedas sin fundamentos para poder defender tu fútbol. O sea, la verdad es que Chino Huerta pues tomaba la pelota, pero con quién se asocia, con quién va al ritmo de él, Toto pues también toma la pelota, se quita uno, dos y ya le llegaron otros tres. O sea, no hay ese entendimiento entre los jugadores de al frente, o sea, tenemos mucho punch, pero en conjunto no tenemos nada, entonces me parece que el rival, cualquier rival te va superando, superando, superando y te anota. Esa historia ya la vimos, o Pumas marca y luego le remontan, pero ¿por qué? Porque el nivel de Pumas va bajando, 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 y luego tratan de sacar el resultado, pero ya no tienen con qué, o erran, o sea, tuvimos 22 remates, o sea, 22 remates, no nos faltaron remates a portería, pero la contundencia, o sea, todo el torneo la venimos arrastrando. Sí, no, y de hecho llegaba a pasar en varias jugadas que entre los mismos jugadores, como no se hablaban, chocaban entre ellos, si se fijaron los entre ellos, no se hablaban ni nada, o de repente creían que estaba uno atrás, dejaban pasar el balón como si nada, y luego, yo me enojaba mucho precisamente con lo de Chino y con lo de Salvio, porque decía, oye, se echan a correr, se avientan unas carreras desde casi más de la mitad de la cancha para hacer una jugada, ¿y quién lo sigue? Dino, no, no estaba, no estaba, no sé nadie, 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 absolutamente nadie, entonces, pues, o sea, el equipo son 11, ¿dónde rayos están los otros 9? Porque, pues, voy a descartar esto. Bueno, a Julio, pues, probablemente lo hubiéramos podido meter a lo mejor enfrente y a lo mejor hubiera hecho un mejor trabajo, ¿verdad? A mí no me puedo quejar, llovió mucho, o sea, también estaba, a los porteros se les resbalaban los balones, a los dos, o sea, no, ahora sí que no le podía yo echarle mucho la culpa, pero sí se notó la diferencia como de expertise, de corona, a comparación con lo de Julio González, o sea, ahí sí se notó un poquito más, este, pues, los años, ¿verdad? Al final de cuentas es, es parte de, ¿verdad? Pero bueno, chicos, vamos a leer comentarios antes de meternos a todo esto de la controversia, seguir hablando de nuestros pumas, que uno que más quisiera hablar bonito de ellos, ¿verdad? Tampoco vamos a hablar mal, pero vamos a ser objetivos, ¿sale? Pero primero vamos a leer sus comentarios, este, primero nos pone Mili, ¡qué chido! Y nos pone un gatito con corazoncitos en sus ojitos, ok, claro que sí. Y nos pone Dante, hola muñecos y muñecas, hola, un besote, Cristian Alejandro nos pone con un poco de tos, pero aquí acompañándolos, eso sí, se cayó el cielo en el estadio, pobre Andro, le mandamos un saludote, anda afónica la pobre por haber sido a mojar, o sea, no dudo que la gran mayoría de las personas que estuvieron en el estadio entre todo lo que estuvieron gritando y lo que se mojaron han de andar malos, ¿eh? Y aún así, el equipo bien gracias, pero bueno. Fernando Piña nos pone, buenas noches, el destino nos pone una vez más que se pueda alinear los planetas, claro que sí, si vieron la de Hércules, hagan de cuenta que eso tiene que suceder, y Pumas pueda clasificar, pero casi siempre pasa cuando Pumas dependerá de otros para pasar, y ya sabemos, era lo mismo que platicábamos y lo mismo que decíamos desde la jornada tres, creo. O sea, no queríamos estar en esta situación de estar contando puntos, de estar batallando y esperar el resultado de los demás, porque creo que, si no mal recuerdo, fue el sábado estuvieron, es que ya ganó no sé quién, y es que ya están patando no sé quién, y yo de, no manches, o sea, las matemáticas a mí me traían acá de, o sea, ¿cuántos necesitamos entonces? Porque pues ya andábamos todos ahí un poquito con 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 las matemáticas, y uno que no es tan bueno con esa cosa, pues también, oigan, ayuden. Dante nos pone pues malo, porque pues no jugaron a nada, y efectivamente no jugaron a nada. Este, Andro ya aquí apareció, chicos, excelente noche, saludos a todos, te mandamos un saludote. Gaby, este, nos pone buenas noches, Aurea Azule, saludos, pandilla, abrazos a todos. Un abrazo, Gaby. Gaby también anduvo ahí por el estadio, y también terminó medio malilla, y y pues ahí estuvo cantando con todo. Saludos, Gaby. Saludos, ay no, saludos a todos los afónicos, de verdad, ya me imagino. Fernando nos pone, ¿Qué opinan? ¿Sería bueno calificar o mejor ya que se concentren en el próximo torneo para que ya pasara la repesca, pero ya en la liguilla podría ser una humillación más? Pues bueno, no es algo como que no lo hayamos vivido antes, pero también nos metemos ahorita, ahorita lo vamos a tocar en ese punto de la controversia, ¿Vale? Nos nos vamos a esperar poquito, Fernando, aguántanos ahí tantito. Lau nos pone, hola chicos, saludos, arriba Pumas, pase lo que pase, claro que sí, por eso estamos aquí haciendo el programa, aún con el corazón roto, pero aquí estamos. Cristian nos pone, el partido estuvo muy flojo, la verdad, no sé por, no sé por qué, qué, este, no sé qué escribió ahí, quieren echarle la garra ya en los últimos diez, quince minutos, muchos errores, y no saben aprovechar esas oportunidades clarísimas de gol. Me estoy acordando, ahorita que dijo de los diez, quince minutos, adinenó al final del partido, revisándole el reloj al árbitro. No superó, no superó esa imagen porque pobrecito, le hicieron tantos memes. Fue muy gracioso, pero bueno, sigamos. Andro pone, mi amor, chino huerta, de verdad, el chino, creo que son las pocos que que yo he visto que le echa blanquillos, como diría Rafa, para que no nos censure, tío Facebook. Y Cristian nos pone, lo bueno es que, no, lo bueno que no cayó un gol tempranero, porque siempre los equipos se vienen abajo y deben trabajar en saber mantener esas ventajas. No llegó tan temprano, pero pues sí te fuiste al medio tiempo con dos goles, entonces, pues sí te da, sí te pega bastante esa parte. Pero bueno, así que vámonos a la parte de, híjole, de la, un poquito de controversia también, me gusta esta parte. Este, tenemos, este, dos partidos todavía por disputarse, que es Puebla, y es este, perdón, Juárez, nos faltan esos dos. Nos alcanza para clasificar, ya sé que venimos diciendo lo mismo desde hace cuatro partidos, tienen que ganar todos, y que las estrellas, el cosmos, y la vida, y todo lo que se les ocurra se alinee, pero creen que, pues a pesar del milagro, sí sea bueno o malo, que entre al al repechaje, creen que nos va a alcanzar, y voy a empezar con Esli porque quiero empezar a ver esa esa parte que me hacía falta, así que por favor Esli, dime, dime qué hacemos. Pues mira, como dijiste, lo habíamos comentado en la tercera, cuarta jornada, ¿no? No queríamos estar contando, y ahora ni siquiera contando, ¿no? Dependiendo de otros resultados, es increíble. Fue un torneo pésimo, o sea, la verdad es que poco rescatable, ¿no? Las individualidades me tienen todavía preocupada. Yo vi una jugada de salvio también, que yo dije, o sea, tienes dos, así, y tipo me sentí en el Cruz Azul en el partido de noviembre, ¿no? Que iba a Paserini y decidió pegar. Es como impresionante, o sea, de verdad. Entonces, esa parte me sigue preocupando un poquito. No, no entienden que son once en la cancha, y wow. A mi parecer, tienen posibilidades todavía, obviamente, la dijimos, dependiendo de otros resultados. Creo que principalmente el de Mazatlán, ¿no? Si no más me equivoco, y obviamente, pues, de ganar lo que nos queda. Se nos viene Puebla, que es un rival complicado, ¿no? Vamos de visita, creo. Y, ah, bueno, creo que los dos que nos faltan son de visita, ¿no? Sí. Entonces, digo, eso lo termina de complicar, ¿no? Juárez, yo vi su partido contra Toluca, y la verdad es que juegan muy bien. Bueno, ese partido, a mi parecer, lo jugaron muy bien. Entonces, yo soy, es lo que yo le comentaba a Rafa, ¿no? Que yo soy de ver a otros equipos, a partidos de los rivales que se nos vienen, para ver, no sé, Pumas, en qué puede mejorar, etcétera, etcétera. Y yo, la verdad es que yo veo rivales complicados, ¿no? A nosotros, como equipos más populares, y siempre estamos acostumbrados a ser menos a equipos como Querétaro, Puebla, etcétera. Pero, pues, ya sabemos que todo se define, quién juegue mejor, quién meta goles, quién, o sea, a nadie le importa cuántas veces hayas sido campeón, a nadie le importa cuánta historia tengas detrás, o sea, ahí tienes que demostrar, pues, en la cancha, ¿no? Y a mi parecer son rivales complicadísimos. Yo lo veo muy difícil, no porque no confíe en mi equipo, porque ya vi que toda la gente se va a venir, no porque no confíe, sino porque yo les veo un ritmo futbolístico completamente disperso, ¿no? A cada quien tiene una mentalidad distinta, y es impresionante, la verdad. Yo preferiría mejor ya, pues, así, ¿no? Y empezarse a enfocar en desde dónde viene el problema, porque no es desde los jugadores, o sea, vienen, yo creo, desde la directiva, los preparadores físicos, vimos cuántas lesiones tuvimos en una jornada, es impresionante, ¿no? Entonces, hay muchos problemas detrás, y creo que tenemos que empezar a enfocarnos en eso, para en enero, no sé cuándo arranque la próxima temporada, pues ya, venir mucho más fuerte, espero, ¿verdad? Pero lo mismo que el equipo tiene con qué, ¿sabes? Pero no lo están saliendo a aprovechar. ¿Qué nos pasó con la delantera, no? Al principio de la temporada pensamos que era, wow, nadie va a poder con nosotros, o sea, de verdad, que es impresionante. Sí, no es que, y lo, y lo mencionábamos también en las primeras jornadas, decíamos, oye, pues es que con la delantera que traemos, o sea, sabemos que dinero no está anotando, pero pues ve, están haciendo jugadas, están haciendo cosas, está viendo, éramos los reyes del empate en las primeras jornadas, no, todo estaba bien, o sea, nos quejábamos de los empates, claro, pero hasta ahí todo iba bien. De repente algo pasó, algo, algo se rompió dentro del otzo, y ahí quedamos, o sea, ahí se, ahí se quedó el equipo, este, tiene razón con lo de Salvio, sí hizo dos, tres jugadillas por ahí, que son totalmente individuales, que ni siquiera hizo más por, por, por voltear a ver quién más estaba, este, no le quiero echar la culpa tampoco a Dani, pero, pero tampoco se le vio juego en este partido, este, la defensa, pues bueno, pa' qué les digo, ya mejor me los voy a saltar, no los quiero dormir como dijiste, pero me voy a brincar esa parte, este, y de, y pues no, o sea, yo, yo de verdad no les, no les hay, yo como que siento que fueron haciendo parches durante toda la temporada, y no terminaron de, de encontrarse. Entonces, eso yo creo que fue lo que terminó de, de molestar. Y gente, no se nos vengan encima, se los estamos diciendo de la manera más objetiva, o sea, sí queremos al equipo y confiamos en ellos, pero también no manchen, o sea, también vean cómo está la situación, hay que ser realistas, para que nos metemos en, en cosas ahí complicadas, pero bueno. Ay, es que, ay, no, yo me quiero poner a llorar por mi equipo, pero bueno. Almita, ¿tú qué opinas? ¿Qué hacemos? ¿Nos alcanza para clasificar con toda la alineación posible? ¿Y qué va a pasar si calificamos, o entramos a repechaje, por lo menos? Yo creo que en este, en este momento, híjole, sí, yo sé que mucha gente se me va a venir encima, así como, como ayer, después del post que, que por allá de ver, pues, recién terminado el partido. Creo que, es que no tendremos por qué estar dependiendo de, de otros equipos. No necesitamos estar sacando la morralla del monedero para, para que nos alcance. Lo comentábamos, creo que desde, como decía Esli, como decía Ani, desde la jornada tres, que si esto no levantaba, o empezaba a levantar, este problema nos iba a acarrear, y a esto íbamos a llegar. Híjole, yo creo que se me van a venir encima, pero lo siento, lo tengo que decir. Yo preferiría que no, que no clasificaran, porque si así, en el torneo regular estamos como estamos, digo, yo no le veo caso a que, a que sigamos con este desorden, a que se sigan, sigan sin entenderse, yo prefiero mejor que se vayan y se concentren, como dice Esli, que se preparen para el siguiente torneo, y que empiecen a trabajar, pues, yo creo que desde, pues, desde adentro. Al final del camino, creo que son un equipo, son once, y, y los suplentes y demás, pero tienen que trabajar todos en conjunto, en conjunto, perdón. No tiene que haber individualismos, creo que ya, ya fue mucho de, de individualismos, y tienen que trabajar en equipo como lo que son. No sé, mátenme. No, es que, es que yo también, es que yo también estoy en la misma, o sea, yo, yo también preferiría que, que se paran a su casita a meditar, y a trabajar en, en ellos y en el equipo, porque es que de veras, o sea, miren, yo ni siquiera me quiero ni meter en tantos problemas, pero vamos a pensar, entramos a repechaje, y ¿quién está ahorita para repechaje? Toluca, creo que está en, está para repechaje, creo que también Monterrey, alguien por ahí, que nos toque alguno de esos. Nos van a, nos van a poner una rastrada, que para que, miren, no quiero, o sea, de veras, no quiero volver a pasar por lo que ya pasamos, y va a suceder. Entonces, para evitar que suceda, o sea, yo también los quiero, yo, mira, a ver, yo quiero que clasifiquen, yo, yo confío en esa parte, pero de verdad, ya es mucho el daño psicológico, ya es mucho lo que nos estamos llevando, como para que el equipo no se dé cuenta, y a mí me preocupa que no se dan cuenta, o sea, toda la afición ya lo notó, este, bueno, del Petro ya también ya se dio cuenta, ya, ya habíamos platicado de que, pues, ha desactivado ahí sus comentarios, pobrecito, cómo le ha ido, pero, pero no se les ve por dónde, y la afición los volvió a aguchar en el partido de ayer cuando iban saliendo, este, creo que esta vez no hubo violencia, espero que no, pero, pero sí los agucharon cuando salieron, entonces, pues, sí, la verdad, yo también creo que preferiría, y se nos van a echar encima, yo lo sé, pero yo también preferiría que se fueran a casa, y se me olvidaba, retomando una parte de lo que dijo Esli, tiene razón, desde el cuerpo técnico y los preparadores físicos, viene un problemota, porque si más de la mitad del equipo se lesionó, en esta temporada fueron pocos, ahorita tenemos tres lesionados, porque todavía no regresa tampoco meritado, tenemos a Andrete, tenemos a Meritao, y me falta uno, chicas, uno que también, chispa, está, está lesionado, entonces tú dices, oye, ¿cómo es posible que cada partido se te esté lesión y lesión y lesión en todos los jugadores? Y tú, bien, gracias, o sea, nadie, o sea, nadie le pone un foco en esa parte, ¿no? Y me preocupa también ahí, entonces, no sé si, si la parte como directiva vaya a hacer cambios ahí desde, desde preparadores físicos, con Lilini, que también a lo mejor nos queremos meter ahí en la controversia con el gordito Fiu Fiu, este, pero sí tiene que haber muchos cambios, y también les platicaba yo, yo preferiría que el equipo no lo deshicieran, para que el equipo entienda y aprendan a jugar en equipo, como debe de ser, pero, conociendo a este bonito equipo, estoy segura que esta temporada nos van a deshacer otra vez. Entonces, vamos con la opinión de Rafa, antes de que yo me siga extendiendo. Rafa, ¿qué hacemos? No, todavía nos alcanza, vamos a echar números. Fíjate. Matemáticamente, Pumas tiene chance de clasificar, sí, varias cosas deben de alinearse, para que esto suceda, pero pues el tema, como decía mis compañeras, es que Pumas debe de ganar los dos partidos, ahí está el problema, hemos ganado dos partidos en todo el certamen. Entonces, está duro, está duro el certamen, es posible, sí es posible. Aquí hay, y la verdad es que leyendo los comentarios de la afición y todo esto, hay dos opiniones muy claras. Unos quieren, como ustedes, que se termine el torneo y se replanteen todo, y otros, que ahí yo me pongo, yo sí quiero que pase porque Pumas, o sea, veo difícil el panorama porque no es un rival fácil Puebla, no es un rival fácil Juárez. Juárez no se le da tanto a Pumas, Puebla un poquito más, pero por ahí Pumas en las liguillas se hace fuerte, o sea, recordemos, y ahorita analizando la tabla, nos podría tocar el Toluca, ¿no? El Toluca que hace poquito nos lo encontramos en repechaje y con un golazo de Leo, pues dejamos fuera, ¿no? Luego tocó el América, que era el primero de la tabla, igual fue Pafuela. Nos tocó el Atlas, y por ahí con un robo clarísimo, porque hay que decirlo, eso sí fue un robo sobre dinero, que era un penal, y si no Pumas pasaba, y por ahí le tocaba el león, y no era el mismo león que nos ganó aquella final en el New Camp. Era un león más mermado, con un fútbol, pues menos agresivo, entonces, pues, difícil el panorama, pero creo que, por ejemplo, si vamos al partido antepasado contra Toluca, Pumas fue mejor que Toluca. Pumas superó a Toluca pese a que Toluca está arriba, entonces es una cancha que se le da muy bien a Pumas, y por ahí puede pasar algo. Claro que sí está complicado, o sea, ganar estos dos partidos yo sí la veo compleja, porque no son rivales fáciles, y también se están jugando mucho, o sea, se están jugando el repechaje. Fuera Querétaro, que ya no se está jugando nada, pues, pero se están jugando todo en su cancha, entonces van a ser duros rivales, pero sí me gustaría que Pumas al menos la alcanzara. Pero yo sigo en mi sintonía de que si Pumas no queda campeón este torneo y no pasa a repechaje, Lilini tendría que decir adiós al club universidad, al menos a la dirección técnica, y tendría que venir otro director técnico, porque con este plantel es un fracaso rotundo si no se aspira a eso. Yo creo que esta temporada, desde que está Lilini, esta ha sido la peor, y no sé qué opinan ustedes, pero de verdad siento que esta ha sido un, o sea, yo no le encuentro pies ni cabeza, y lo peor de caso es que veías a Lilini sentado, y Lilini estaba así como de, güey, ¿qué hago? O sea, ¿a quién meto? O sea, ¿qué hago? ¿Qué muevo? Y se supone que él es el que tiene que ver, pues, cómo va a ser el funcionamiento del equipo, ¿no? Pero sí, es que está... Es que, por ejemplo, a Esli lo llegaba a comentar, que es un conjunto, y ahorita, o en los partidos principales, o en los primeros partidos, mejor dicho, de Dani Alves, parecía que estaban cuidando a Dani Alves en lugar de cuidar un resultado. Entonces, creo que ahí, o sea, yo siento que el principal problema surgió en que tu media era de las mejores medias que tenías en torneos pasados. ¿Por qué le mueves? O sea, ¿por qué le mueves a esa media que ya era tu columna vertebral? Entonces, o sea, al sacar a Leo, sacar a Leo, que era de los mejores asistidores, que tenía mucha idea, esa decisión no me gustó. Por otra parte, los laterales, o sea, los laterales, los laterales de Pumas, de verdad, de verdad, o sea, yo prefiero ver a un morro de cantera que venga del barrio y neta deje por todo por los colores de Pumas, a ver cómo marca Jero, o sea, Jero ayer yo lo vi 15 segundos viendo el balón y ni siquiera se acercaba al jugador de Cruz Azul, o sea, no, 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 no. Y Benevendo la misma, por ahí cayeron así exactamente, en centros cayeron los goles. O sea, la verdad es que por las bandas nos hacen muchísimo daño y Palermo no puede hacer todo. O sea, Freire está en un nivel también bajo, pero me parece que los laterales están muy, muy mal. Entonces, pues yo prefiero que Lili, que se dice un formador, que se dice que confía en la cantera, pues tráetalos de la sub-18 y rompanse todo aquí, tienen su oportunidad en el primer equipo a ver esos laterales que la verdad es que me decepcionaron muchísimo. De hecho, yo les comentaba el día de ayer, les dije, oigan, ¿y qué pasó con la posición de mozo? ¿Quién está, a quién pusimos ahí? Que era, pues realmente mozo era el que nos echaba mucho la mano en esa parte. ¿Y a quién pusimos? O sea, ¿qué tenemos bueno que podamos hacer por ese lado? Díganme, ¿a quién? También. Y también así con lo que dices tú, que se le quedó viendo al balón como quince minutos, a Toto le pasó una. Iba así ya para el área chica, le quitan el balón, y en vez de ir corriendo por el balón se quedó así como de, ay, no, ya se lo llevaron. Y yo de, muévete. Ay, y de lo que comentaron de Toto también, quiero comentar algo importante. Toto es un jugador explosivo, es un jugador brillante, es un jugador muy talentoso. Es bellísimo. Bueno, eso yo no lo podría decir. Pero es un jugador que se entrega muchísimo a los juegos. Entonces imagínense la frustración que tiene Toto de dejar juegos prácticamente arreglados donde él hizo el 80, el 70% de las jugadas y se salga por lesión o no esté y su equipo no compita. O sea, si alguna vez la gente que nos está viendo juega a fútbol, juega en el barrio, siempre hay un chico que juega muy bien y es muy individualista y se lleva a todos y mete goles y mete goles. Y luego cuando fallan en la defensa, es el que va y les dice, no manches, yo estoy haciendo todo. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes su chamba? ¿Qué onda? Entonces yo siento que es un poquito... Tengo algo que comentar, porque yo se los dije, no podemos estar dependiendo de un solo jugador. O sea, somos un equipo y ese es el problema. O sea, eso es a lo que yo me refiero. Y conforme lo de hace rato que decías, por ejemplo, sobre que quisieras que entráramos a repechaje y así, digo, yo sé que vamos a tener opiniones divididas, etc. Pero que no se nos olvide que somos un equipo grande. Y yo sé que las malas rachas hemos tenido todas, ¿no? Pero como equipo grande, creo que en vez de estar exigiendo o exigiéndoles, no se los dije en el grupo, y fíjales una entrada a repechaje, deberíamos estarles exigiendo títulos, ¿no? No sé. Sí, claro. Justamente por eso yo menciono. Si Andrés Lilini no es este su torneo, yo siento que ya no tendría... En mi punto de vista, humilde punto de vista, no tendría más tiempo para poderlo hacer. ¿Ya cuánto tiene Lilini con Pumas? ¿Ya cuántos años tiene? Desde que se fue Michel. ¿Dos años? A ver, ahorita. Sí, creo que sí. En dos años, sí está padre que nos haya llevado a una final, está padre que nos haya hecho soñar, pero ¿cómo es posible que ya llevas trabajando un equipo, llevas haciendo varias cosas? Hay jugadores que todavía conservas desde el que entraste, y no, o sea, yo no le encuentro como que por dónde al pobrecito, y de veras yo siento feo con él. O sea, yo sí siento feo con este cuate, porque digo, no manches, o sea, a lo mejor su idea sí era buena, o sea, porque al final de cuentas lo pusieron ahí, porque pues no teníamos de otra, ¿no? Pero ya no le encuentro cómo ayudarlo. No sé qué opinen, dejamos a Lilini, a quién metemos, traemos al Tuca otra vez, a ver si lo sapea y lo regaña, o qué hacemos. Lilini es nuestro casi algo. Ándale. Casi el campeonato, casi el repechaje, casi, entonces, yo creo que durante estos dos años, como bien lo comentan, sí, nos ha dado, pues, híjole, yo con una embarrada de mermelada a todos, para que nos estemos quietos, pero de eso no se trata, como dice Esli, yo creo que no debemos de conformarnos en solo pasar a repechaje, sino que exijamos un campeonato, o sea, exijamos una copa que ya no la merecemos, de verdad, yo creo que el equipo, lo decíamos, cuando se terminaron de integrar los últimos refuerzos, que este equipo iba a dar para más, desgraciadamente, el inventarles posiciones a los jugadores donde no están cómodos, y donde no dan el 100%, pues, nos lleva a esto, ¿no? A estar dependiendo de otros equipos, y estar contando las moneditas, otra vez, como les comentaba, de la alcancía, para ver si me alcanza para ese refresco, ¿no? Para ese juguete que tanto anhelo, o sea, no, no, de verdad que no, y creo que partido tras partido, conforme se van viendo las diferencias, conforme se van viendo las derrotas, todo mundo es fuera Lelini, fuera Lelini, fuera Lelini, entonces, es que ya es un tema ya bien desgastado, yo creo que yo siendo Lelini, de verdad con tanta presión, y con tanto, sí, con tanta presión de la afición, yo de verdad, yo sí daría las gracias, claro que yo no soy Lelini, ¿verdad? Entonces, sí, sí, de verdad, o sea, yo preferiría mejor cederle el lugar a una persona que, que de plano agarre las riendas, y que no le tiemble la mano, para mover a los jugadores a la posición que deben de estar, y, y si no funcionan, a ver papacito, te me sientas, yo sí quisiera ver a Tuca Ferretti, con esos, blanquillos, que no le va a temblar la mano, si tiene que sentar tal vez a Alves, que no le va a temblar la mano, si tiene que cambiar a, a Julio González de la titularidad, yo sí quisiera ver a, a Tuca Ferretti, esperemos, esperemos que, va a ser mi, mi deseo para mi cumpleaños, espero que, que este, esperemos en Dios que, que suceda, yo sí lo quiero ver, quiero ver que, que agarre el timón de este barco, para que no termine de hundirse. Ya de por sí estamos bien hundidos, ahorita sí, ahorita sí estamos, pero miren, ahorita me siento como en el Titanic, literalmente, yo ya siento que chocamos con el iceberg, ya nos estamos hundiendo, ya estamos tocando con violines, ya literalmente. Chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a Tuca? ¿Nos movemos? Es que, no sé por qué tengo ganas de que vuelva Tuca, o sea, está como que, pues, padre. ¿Sabes qué opinan? A ver, a ver, a ver, a ver, yo quiero saber tu opinión, ¿quieres a Tuca? A mí solo me comprometen, oigan, ya no me parece chistoso. Ay, dinos, hombre, ya. Quiero a Tuca, no sé. Siento que, no sería mala opción para Pumas, ¿verdad? O sea, siento que es de, de las personas, de las pocas personas que actualmente saben lo que, verdaderamente es el club, ¿no? Lo que significa y toda la historia que hay detrás de él, y la grande es, etcétera. Creo que sí nos puede ayudar bastante. Quiero, pero ahora sí que, venga quien venga, necesitamos un campeonato. O sea, es lo que yo digo, como equipo grande, si no vas a exigir un campeonato, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exigir por lo menos estar entre los primeros cuatro. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Exigimos una entrada, reflejaje, vemos, defendemos, eso me gusta, pero, venga quien venga, que, que venga a trabajar, ¿no? A mí no me importa si viene el Tuca, no me, no me importa si, si viene, X, ¿no? Pero que venga a trabajar, haga su trabajo bien, y ya sé. que venga con blanquillos y un látigo, lo que oye en el, ya, ya estuvo bien. No, de verdad, tú, Rafa, ¿qué opinas? Dejamos a Tuca, cambiamos a otro, ¿a quién? Híjole, la verdad es que, 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 no sabría, no sabría a quién traer, no, no, no tengo, o sea, Tuca sé que siente a la institución, sé que jugó en Puma, sé que es histórico, pero ahorita no sé, la verdad, quién sea el candidato idóneo para tomar a Pumas, la verdad es que, que tiene un cuadro importante, con algunas posiciones muy endebles, como las laterales, pero, pero, pero sí considero que la presión sobre Pumas está cañoncísima, porque no hemos levantado nada, no hemos levantado nada en más de 10 años, entonces, definitivamente, yo creo que en la final de Seattle, con un técnico más experimentado, creo que se hubiera ganado, porque ese 2-0 al primer tiempo estaba cantadísimo para, para cerrar y, y llevarse el partido de ida, y ya en Seattle jugar de una forma diferente, al contraataque que Puma sabe jugar muy bien así, entonces, por ahí sí, o sea, sé que los jugadores juegan, pero el planteamiento importa mucho, entonces, ahí sí se me quedó corto Andrés, contra León, también siento que le faltó, le faltó por ahí ser más agresivo en la ida, porque León cedió el partido, y contra Atlas, mamita, también otro partido que regaló el a ida, y en la vuelta lo quería, lo quería reponer, entonces, Lilini tiene que aprender a jugar finales, pero ya no le queda tiempo, o sea, yo siento que ya no le queda tiempo, entonces ahorita, ahorita por ejemplo, pues yo me traería tal vez a Jimmy, o sea, es el que se me viene ahorita, pero tiene su proyecto en Ecaxa, no sé si tomaría Pumas, y dejaría en Ecaxa, entonces, andan en las mismas, casi tres puntos de diferencia traen por ahí, entonces, ahorita, no sabría a quién traer, la verdad. Es que sí, está muy difícil el panorama, sí, ahorita aquí, tenemos viviendo a Jimmy aquí en Aguascalientes, a ver si algún día me lo toco, sería bonito, sería bonito encontrármelo por acá, chicos, vamos a pasarnos a comentarios, que ahora la gente estuvo, uy, ahora sí, nos echaron mucho, pero antes que nada, Gilbert Travels, nos donó 75 estrellitas, así que, muchas, 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 muchas gracias, es súper fácil donarnos estrellitas, y nos ayudan mucho en esta página, para que nosotros sigamos, diciéndole nuestros comentarios objetivos, aquí en esta página, así que, muchas gracias, vámonos, antes de que me meta comentarios, voy a lanzar la siguiente pregunta, ¿qué es el mejor y el peor jugador del partido? Ustedes, piénsenlo en su casa, piénsenlo, y ahorita no lo aventamos, pero la pregunta anterior era, ¿a Pumas le alcanzará para clasificar? Híjole, vamos a ver los comentarios, Gabriela nos pone, saludos, de regreso Rafita, saludos a todos, ronca mojada, y con todo al pie del cañón por el equipo, claro que sí, y aquí estamos. Ángel nos pone, la culpa la tiene el técnico, pues probablemente también, pero ya, ya nos metimos en ese punto, Cristian nos ponen, deberían ya mejor prepararse para el próximo torneo, tenemos un punto a favor, excelente, también nos pone, deberían ya probar con otro técnico, yo creo que va a haber varios cambios por ahí, nos pone Ángel Pumas, campeón del mundial, mi vida, si no podemos con los de aquí, que nos espera, que nos espera a nivel mundial, no, está bien que sí, pero tampoco, Fernando nos pone, se dice que están buscando los servicios del portero de Puebla, Anthony Silva, ¿será alguien de ustedes sabe? ¿Alguien de ustedes? ¿Nadie? ¿Nadie ha confirmado nada? No, confirmado no, pero yo sé, si llegué a leer, pues, que hay interés, digo, de una fuente no confiable, eso también es un punto a considerar, ¿no? De en quién confía, en quién no, quién nos ha dado, pues, noticias buenas, pues, pero lo que había leído es que había interés, y que, porque no cuesta ni un millón, entonces, no sé, la verdad, nada ha confirmado, nada que nos pueda dar una luz verde, en la cual podamos confiar, así que mejor así. Y lo dejamos, muy bien, perfecto. Andro nos pone, aún tienen oportunidad, pero necesitamos un verdadero milagro para que Pumas entre. Dejen ustedes de que entre, que gane el primer partido. Es que, es que de verdad, ay no, no, no me quiero meter otra vez ahí. Dante, Dante nos pone, la podrán alcanzar, pero realmente, por el bien del fútbol mexicano, desde Chivas hasta Pumas, no merecen pasar, porque dando un torno mediocre, ya sea con cinco o seis partidos ganados, puede ser campeón a diferencia de los otros, otros torneos, del otro torneo que sí hizo su chamba, y pues pasó, sucedió, con varios equipos. Nos pone Dante también, porque para mí, ya esto no es Pumas, Pumas siempre había estado en los primeros lugares, y hasta en los equipos les daba miedo venir a CEU, y ahora casi siempre es la burla, y vaya que sí. Nos han, por lo menos este torneo nos han tumbido, pero todos los equipos. Fernando pone, le dieron en el clavo, creo que Lilini no ha podido con esas individualidades, y la diferencia entre las estrellas y la cantera, se partió el vestidor en dos. Es que aquí se necesita agarrarlos a todos parejito, y ¿sabes qué? O sea, tú puedes venir de, sabrá Dios qué equipo, puedes tú tener todos los campeonatos ganados, o puedes tú venir desde cantera, pero aquí todos son parejitos, la riegas, te sientas, ganas, juegas. Así como decía Rafa, hay personas que si han jugado a fútbol, así era. O sea, les importaba un pepino quién eras, y si jugabas bien, jugabas, y si no, te mantenían sentadito en tu banca, y te aguantabas. Pues si no jugabas bien, ¿qué hacías? Nos pone Ángel, el mejor de la temporada es Julio, no topa, pero ¿cómo mete goles? Pues, metió uno. O sea, también. Ay, no es que con Julio, Julio es otro tema. Pero bueno, Andro nos pone, amo a Toto. Te estoy viendo, Andro, te estoy vigilando. Pero ella lleva varios partidos jugando individualmente, y ahí realmente son goles perdidos, y era lo que veníamos platicando casi todos. Cristian nos pone, tiene razón Alma, ¿por qué estar esperanzado siempre en el repechaje, y estar dependiendo de resultados de otros equipos? Me gustaría más celebrar pasar a la liguilla directa, y demostrar que se puede lograr ese objetivo, no siempre ser el equipo que pase a repechaje. Y era parte de lo que decíamos, chicos, al parecer, el día de hoy, no nos están matando. Así que, creo que todos estamos en la misma, este, sintonía. Este nos pone, Ángel Tani va a ser campeón de, con indios de Ciudad Juárez, ¿no? Pues imagínense ustedes, nomás, imagínense. Fernando nos pone, Tigres a Toluca, Tigres o Toluca les tocaría. Pues no tuvimos malos partidos con ellos, pero pues, ¿para qué quieren, no? O sea, ¿para qué le seguimos echando, no? Juan nos pone, ¿para qué quieren que clasifique este equipo? Que no tiene ni pies, ni cabeza, aquí la parte de lo que platicábamos, para que le toque Tigres, León, Chivas o hasta Puebla, que para que los golen y los humillen. ¿No creen que ya fue suficiente tanta humillación en este torneo? Y era parte de lo que platicábamos, era precisamente lo que platicábamos. Cristian nos pone, creo que Pumas juega mejor con cantera, que con la cartera. Dani Alves le pone unas pinceladas de pases, pero solamente falta saber aprovecharlos. Que en esta ocasión, no siento que haya habido tantos pases buenos de Dani, también Dani andaba muy perdidito por ahí, como que no me encanta, pero bueno. Nos pone Pumas, ya compró el campeonato, ay, mira, bueno, fuera. Si no estaríamos batallando con el arbitraje, ni con nada. Es más, no nos hubieran robado desde el de Atlas, que dice Rafa. Dante nos pone, pues yo he visto Pumas casi descender, pero jugaban con amor a Pumas y a Garra. Ahora pasivos desde la directiva hasta los jugadores, y eso sí, de hecho, se los comentaba, creo que hace como dos lives, este, les dije, oigan, ¿se acuerdan cuando Pumas estaba así a nada de descender? Creo que estaba en el penúltimo lugar, este, pero estaban casi matándose para que pues no sucediera, por lo menos eso, y al siguiente torneo sí hubo una mejora. Eso. Espero realmente que eso suceda. No sé cómo, pero bueno. Netórico, qué milagro encontrarte por aquí en estos, en estos lives, por ahí ya también le estaba comentando yo unas fotos de, que subió por allá en el estadio, dice, en la mayoría de los torneos de Lilini, se inspira solamente al repechaje. Se entendía cuando no había un proyecto sólido, pero ya le dieron seriedad al suyo y no levanta. Hay que pensar como un equipo grande, que en eso estoy totalmente de acuerdo, somos de los grandes. Las avenidas que hay, este, en las laterales y los lesionados en todo el torneo no es normal, que también lo platicábamos, y ojalá mantenga la plantilla solo reforzar los laterales. Y lo platicábamos y gracias a Dios estás de acuerdo con nosotros. De verdad. Y un saludo enorme a Netórico, que está por aquí con nosotros. Ángel nos pone, Pumas juega bien, pero los partidos son comprados de los otros equipos, pero el América es Televisa, pobres, híjole, pues nos metemos en otro problema. Así que vamos a pasarle a otro comentario. Fernando nos pone, si pierden o empatan uno de los dos juegos prácticamente, adiós. De hecho, mira, aunque ganaran los dos partidos, si la combinación que necesitan no se da, entonces se acaba. Pero, pues, volvemos a la parte de los milagros y la alineación de los planetas, el cosmos y todos los signos zodiacales. Ángel nos pone, manden saludos. Ya te leí como cuatro comentarios, pero saludos, Ángel, de parte de toda la página. Gilbert, ya está aquí. Buenas noches. Les comentaba que Gilbert nos donó estrellitas. Muchísimas gracias. Fernando Piña nos pone, unas horas antes, el viernes se juega Necaxa contra Mazatlán. Ahí Pumas ya sabrá si tiene que ganar sí o sí. Puede ser la clave de que salgan motivados contra el Puebla. A mí se me hace que yo voy a ir a bloquear la carretera para que no llegue el Mazatlán. A ver qué hacemos, ¿no? ¿A quién nos conviene que pierda Mazatlán? No, no, ojo, ese partido, la verdad es que como quede no afecta mucho. Ahorita lo comentamos. Pero Pumas debe de ganar los dos partidos. O sea, no puede empatar uno. Con que empate uno, ya estamos fuera. Lo malo es que venimos diciendo eso desde los otros dos partidos. Si no se ve para cuándo. Dante nos pone, si han visto los colores de la página oficial de Pumas, Lilini le pide, por favor, que jueguen bien. Y tuvo que llegar Hugo Sánchez a decirle dónde poner a Dani Alves. Entonces, si otra persona te tiene que decir qué hacer, no eres un buen director técnico. Chicos, Lilini ni siquiera es director técnico. O sea, pues si partimos de esa idea, él no es director técnico. Él lo pusieron porque no había de otra. Se aventó el paquete porque dijo, pues bueno, está bien. Pero sí es cierto. O sea, tuvieron que venir a decir cómo hacer su chamba. Y la neta, pues sí está gacho, ¿no? Fernando nos pone, creo que el Toto Salvio aún tiene su cabeza en boca por las declaraciones. Deja mucho que desear. No sé, tal vez si no quería venir a México a jugar. Sí hizo declaraciones del boca, pero también dijo que estaba cómodo aquí en México. O sea, no le vio como que mucho problema ahí. Pero es normal, ¿no? O sea, porque pues tuviste muchos años en un equipo y pues te cambias de equipo y al final de cuentas, pues sientes un amor por un equipo. Es normal, es parte de la transición, muchachos. Ahí, ahí vamos. Quiero comentar algo de Toto. Toto es hincha, es hincha de Boca Junior. Así como Castillo era hincha de la U Católica y siempre dijo que iba a respetar los colores de la U, Toto quiere los colores de Boca, ¿no? Entonces, no, 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 no creo que sea tan malintencionado el comentario de Toto. Él se ve que se rompe todo por el club universidad y creo que a todos nos tiene bastante satisfecho su desempeño. Y yo creo que le pasa a todos los jugadores, ¿no? O sea, porque es obvio que si juegas desde chiquito, obviamente tú ya tienes un equipo al que tú le vas. Si llegas a jugar a otro equipo, pues está padre, defiendes a ese equipo, pero pues al final de cuentas tú tienes a tu equipo en tu corazón y en tu piel, y al final de cuentas es algo, o sea, es algo que ya está y existe. Y le pasó a muchas personas, ¿no? Gilbert nos pone, yo prefiero traer al lecho en Ceú, ahí está, ahí está el comentario, ya lo, ya lo queremos otra vez. Gilbert nos pone, que deje a Necaxa y que traigan a, que lo traigan a Pumas. Imagínense esa combinación, estaría, estaría padre. O traemos al picolín, no sé si ya supieron que uno de los picolines está tomando clases para dirección técnica, por ahí sube sus, sus estados, ahí andan, también está la posibilidad, no sé si ustedes digan. Cristian nos pone, sí que traigan al Tuca, les hace faltan esos gritos. Yo me acuerdo muchísimo de una grabación que hicieron del Tuca, metiendo un semejante golazo en la cantera, en una, en un este, ay Dios mío, en un entrenamiento, y les gritaba, es que así se meten los goles. Y yo de, yo entiendo, yo estoy de acuerdo con usted. Dante nos pone, es que, ay Dios, es que ser argentino de Buenos Aires, y poder jugar en Boca, pues casi todo. Pues sí, mijos, pues también, también sean, sean comprensivos. Maggie nos pone, Maggie, al fin apareció Maggie, el Cruz Azul anda sobres también del Tuca. Maggie, un saludo, y esperemos que no nos lo ganen, si es que Pumas lo quiere de este lado. Chava nos pone, lo más hundido de Pumas solo es el arbitraje, no era fuera de lugar. Yo sí creo, que lo de Salvio sí era fuera de lugar. O sea, yo sí lo, o sea, yo vi la repetición, y yo digo que sí fue. Por poquito, chicos, es que entiendan, también es por, por nada. Pero bueno, vámonos al peor y el mejor jugador de esta vez. Y voy a empezar con Rafa. Vamos a empezar con Rafa. Fíjense que ahora el mejor les va a gustar a todas, porque quieren mucho a este muchacho. Para mí el mejor, y creo que es la primera vez que pongo en este rubro a este jugador, es el brócoli chino huerta. El chino en este rubro, pues como les comentaba, es la primera vez que lo coloco aquí, encarador, grandes jugadas que hizo. Me gustó mucho el ritmo de juego que pone, pero sobre todo la garra que le pone. O sea, no da una pelota por perdida. Y la verdad es que, cuando llegó a Pumas, pues llegó con muchísimas dudas, ¿no? Creo que fue del más reventado de los refuerzos. Y creo que está siendo uno entre los que más está respondiendo. Se ganó la titularidad a pulso. Él venía a ser titular. Por ahí estaba peleando con Rubalcaba, pero él venía a ser titular. Y se lo está ganando. Ahí influyó un poquito también la lesión de Rubalcaba. Pero lo está haciendo bien. Ahora sí me gustó de inicio, a diferencia de otros partidos que me gustaban más de recambio. Ahora sí me gustó cómo inició. Entonces, pues, más partidos como este chino. Y la verdad es que, ojalá te llegue el gol rápido, porque eso te va a ir para arriba. Y vamos a tener un buen jugador. Porque es un buen jugador, pero le hace falta meter gol y sentir eso que, que pues es una euforia total de meter un gol, ¿no? El peor, pues los laterales. Los laterales, ahora sí, Jero, yo nunca he sido team Jero. Por ahí metió un golazo que, 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 pues no sé de dónde lo sacó, pero, pero la verdad es que a la marca, marca muy mal. su, 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 su banda es una avenida total, igual que Benevendo. Y Benevendo venía subiendo un poquito el nivel, venía subiendo y parecía. Y otra vez nos regala una, una, una marca tristísima. La verdad es que lo comenté en el live, pues no me gusta, no me gusta nada como marcan. Creo que un lateral debe de ser más aguerrido. Y, y te arriesgas. O sea, cuando ya ves que ya estás un poquito, ya, ya llegando a la línea, te arriesgas a, a, a llegarle y que te puedan llevar porque sabes que atrás va a estar el central. A diferencia de cuando estás a campo abierto, no te arriesgas porque sabes que te van a ganar por velocidad. Pero si ya estás sobre la línea, llégale papi, o sea, no te quedes viendo. Entonces, pues ahí, los dos los pongo a la par. Pésima actuación. Y por ahí, pues los, los ofensivos celestes nos llegan. Llegaron a diestra y siniestra. Y vaya que sí. Ay, pero ¿por qué no vino Martín para que defienda a Jero? Y, y fíjate que Martín lo defiende en lo ofensivo, ¿eh? Le gusta como ofiende, pero no como defiende. No he visto a ninguno que, que defienda a Jero como defiende. No, es que de verdad no. No sé si Alma o Esli sean valientes de defenderlo. Ahorita vamos a ver. Y las dos luego logramos. No, la neta no. Ok, vámonos con Alma. Mejor y peor jugador. No, no inventes. Yo no soy, yo nunca he sido team Benevendo, y yo creo que mucho menos team Jero, ¿eh? No, 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 de plano no. A mí Benevendo no me gusta. Y por eso, pues es para mí mi peor jugador y el mejor, sin duda alguna, el que se lleva las palmas y, y se queda en mi top. Número uno, creo que es Chino Huerta. Chino, híjole, es que, es aventarle flores a Chino Huerta, de verdad, y no porque la aviente flores así, porque sí, sino porque se lo gana pulso. Cómo, cómo corre, cómo se entrega, cómo va de un lado a otro, no le tiembla nada por, por este, por ponerse en contra de, de, del rival. Sí, la verdad es que, número uno, y, y muy buen jugador a Chino Huerta. Perfecto. Ay, ese chinito. Yo nomás le veía como le escurrían sus chinitos, con la lluvia. Leslie, ¿a quién ponemos de mejor y peor jugador? Bueno, yo coincido con, con ambos, no con Rafa, con Alma. No, porque sea el chino, ¿verdad? Sino que, pues, o sea, ustedes saben, ¿no? Que desde que llegó, pues, yo era fiel creyente, del chino, ¿no? O sea, desde el día uno que lo anunciaron, yo se los dije, o sea, yo se lo dije específicamente a Rafa, o sea, tené confianza, tené confianza, porque se van. Y bueno, no me equivoqué, ojo ahí. Siento que es un jugador, yo lo veía yendo, viniendo, se pasó como dos o tres jugadores a la vez, digo, wow, es impresionante, ¿no? Yo siento que se ve la calidad de un jugador. En Chivas yo lo veía como, no, gracias a Dios, que se va, y digo, siento que tiene mucho que ver el club, y lo cómodo que te siente, ¿no? Yo veo al chino, cómo se siente tan apasionado con Pumas, ¿me entiendes? Lo siento tan comprometido, que es impresionante, o sea, la verdad es que me sorprende más, más. Y bueno, yo soy Tim Chino, bueno, ¿sabes? Ya lo sé. Puedes, te vas a tener mi foto, también la guasa, y del peor, pero no, wow, o sea, es impresionante, yo, a Benevendo, o sea, a mí me gustó el partido que dio en Barcelona, la verdad, pero de ahí afuera, pues, pues no, o sea, digo, y para que digas, ok, esa es la cantera de Pumas, ok, la cantera que Pumas tenía hace 15, 20 años, hacías, wow, no, o sea, wow, y ahora, pues la cantera que Pumas tiene es tristísima, ¿no? Me duele decirlo, porque, pues, así es, ¿no? Pero Jerónimo, sí, insisto, y coincido con Martín, que es de calidad más ofensiva que defensiva, ¿no? pero pues no teníamos de otra realmente chispa, Aldrete estaban lesionados, entonces, o sea, es como, como Aldrete, ¿no? Aldrete tiene mucho más condiciones defensivas que ofensivas, entonces, creo que son características de los jugadores, pero, sí, definitivamente, creo que nada más está acostumbrado a anotarla a los regios, y la de, ok, ya, voy a desaparecer. Ya hice mi chamba, ya me voy. A lo que sigue, ya le continúo. Ay, no. Fíjense que también voy a concordar, es que, ay, yo sí, yo sí llegué a defender una vez a Benevento, se los juro por Dios, que creo que nada más una vez he defendido, y no, definitivamente esta vez no. Y ahí lo voy a poner como, como el de los peores, porque ahora ni a Julio lo puedo poner malo, ¿no? O sea, podría ponerlo en malo por una razón, porque todos los condenados balones, todos hacían esto, los empujaba, y tú así de, agarra el maldito balón, por Dios, agárralo. El segundo gol de Cruz Azul, es el gol más torpe que he visto en toda mi vida, o sea, no supo nadie dónde quedó el balón, y nada más como que le pegó así poquito, y ya entró, o sea, ni Julio supo dónde quedó el balón, cuando se supone que en teoría esa debería ser su chamba, ver dónde estaba el balón, sobre todo por estar cerca de la, de la portería, pero sí voy a poner a Beneveno, definitivamente sí, si queda de los malos, y pues sí, a lo mejor ahora sí voy a meter a Chino Huerta, es que de verdad es increíble, yo, yo, y yo confié en Esli también, yo confiaba en Esli en esa parte, el primer, la primera vez que yo lo vi jugar, que entró súper poquito tiempo, yo lo mencionaba con mi papá, le decía, es que no manches, corre, corre como si le hubieran puesto un cuete, y aparte de eso, corre como si se quisiera acabar el mundo, o sea, como si tuviera tantas ganas de llegar y correr y hacer y todo, que se lleva cinco a seis jugadores, y quién tienes enfrente para que te echen la mano, el chino no hace todo, volvemos a la parte de, son once los que juegan, y le voy a dar una mención especial, a mi bonito Diogo, a mi Black Panther, que andaba ahí por el gol que metió, nada más que todavía me le atoran los pies al pobrecito, de repente sí, es que está muy alto, es muy alto, y no sé si al momento de ser tan alto, como que se, como que se atora de repente, y si luego las jugadas no le salen tan padres como uno quisiera, y eso sí, si ponlo a correr y a recuperar balones, y no, bien padre, pero pues, pues también pobrecito, se atoran los pies, pero un saludote a Diogo, tan precioso que es Diogo, pero sí, definitivamente son los mejores jugadores, vamos rápido a comentarios, este, Lau nos pone, chino por siempre, yo creo que en estos lives, en esta temporada, el que más han defendido es al chino, definitivamente sí, Miguel nos pone, yo estoy con Pumas en las buenas, y en, bueno, en las malas, en las peores, porque pues en las buenas, la afición sobra, claro que sí, era parte de lo que decíamos, o sea, nosotros venimos aquí objetivamente, aunque queramos al equipo, a decir lo que pensamos, y aquí estamos, al final de cuentas, este programa se tenía que hacer, porque por muy decepcionados que estemos, aquí estamos, aquí estamos, y no me van a dejar mentir, que yo fui la primera que les dije, el programa se tiene que hacer, claro que sí, Andro nos pone, y eso fue muy directo para mí, dice, entonces Ani, nos vamos a impedir a que llegue Puebla, para ganar por default, estoy de acuerdo, vamos a bloquear la carretera, para que no llegue, y ganamos, eso estaría genial, ay no, ya vieron mis dotes también, de querer bloquear carreteras, eso no está padre, Dante nos pone, Alejandro Palacios, y es director técnico, fue un año después de lo que fue Palencia, pero es que sigue subiendo cosas chicos, sigue en capacitaciones, este Cristian nos pone, ayer se le vio jugar al Chino Huerta, es inconfundible ver ese brócoli negro, corriendo en la cancha, y ayer lo logró, oh por Dios, ay no lo había escuchado nunca, esto que divertido, Dante nos pone, peor Julio, Dani Alves, y Jerónimo, los goles fueron por culpa suya, y si, que no te quedan, porque se va a venir toda la afición, en contra de, aguas, 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 tengan cuidado muchachos, porque si a Lilini le da miedo, a nosotros también, no crean, dice, fueron por culpa suya, y los mejores Chino y Diogo, Andro pone, el mejor jugador, mi hermoso, precioso, sabroso, Chino Huerta, es de qué pasó ahí, Fernando nos pone, creo que Marco Palacios, es el que está en, Mazoquero, Mazoquero, FC, en el estado de Jalisco, sabe Dios que es eso, pero bueno, está bien, qué bueno que está ahí, este, Gilbert nos pone, el Chino Huerta parece, de cantera juega muy bien, y el peor sería, para mí Julio, es que de verano, el Chino es impresionante, Gilbert nos pone, sigo con los mismos, pero mi Julio sale para los centros, y de veras que no, creo que lo voy a salir una vez, una sola vez en todo el partido, nos pone Cristian, y Diogo siempre con la misma garra, y el mismo corazón, no hay nada que reprocharle, a Black Panther, es que es impresionante, Fernando nos pone, el mejor Chino Huerta, con esa garra, y el peor Julio, Julio Pollo González, rayos, todos los balones, le rebotan, no se supone, que entrenan toda la semana para eso, y ni en las básicas, y de veras si han visto, bueno, si, si los han visto, han visto los entrenamientos, ves a Julio y dices, no manches, y juega bien, y lo metes a los partidos, y vale gorro, Andro nos pone, Chino Huerta, cásate conmigo, por favor, oh por Dios, va a haber, va a haber guerra aquí, oh por Dios, Cristian nos pone, tienes razón, fueron tres que le rebotaron, y Andro pone, Rafa, recuerdas que casi nadie le tenía fe al Chino Huerta, para que, para que fuera a titular, me lo querían quitar, y ahí está, la verdad, Esli fue la que nos hizo, que le tuviéramos mucha fe a ella, al Chino Huerta, y te lo agradecemos desde el principio de la, de la temporada, así que, vámonos, Esli, cuéntanos, en qué categorías o representativos tenemos todavía participación, en, pues en la etapa final, wow, es sorprendente, no, que, que, que estemos en estos casos, insisto, pero, en la sub 18, no, eh, tenemos, directa, vamos al tercer lugar, tenemos, 16 juegos disputados, 7 ganados, 4 empatados, y 5 perdidos, tenemos 18 goles a favor, 14 en contra, y sumamos 25 puntos, ya ven, qué fácil, por favor, enséñenle, a los del primer equipo, perdidos, en la sub 20 también, estamos en cuarto lugar, con igual, 16 juegos disputados, 9 ganados, 2 empatados, y 5 perdidos, 26 goles a favor, 14 en contra, y sumamos 29 puntos, entonces, también, y en la femenil, y en la femenil, en la femenil, vamos, de arriba para abajo, pero, nos alcanza, repechaje, ¿no? con la derrota, con la derrota de hace rato, de visita, con las tosas del Pachuca, nos colocamos en séptimo lugar, con 12 juegos disputados, 5 ganados, 3 empatados, y 4 perdidos, tenemos 21 goles a favor, pero 20 en contra, y sumamos 18 puntos en total, entonces, asegurado lugar, no lo tenemos, insisto, vamos de arriba para abajo, es impresionante, pero pues, ojalá, en estas categorías, en los de, pues, el campeonato, ¿no? Principalmente, en las inferiores, que, que yo siento que, o sea, lo merecen. Ay, Dios, ay, pobrecitos, bueno, ya en algunos, ya tenemos liguilla, ¿no? Que en estos, nada más me hacen batalla, nada más, nada más me enojo con estas personas. Leemos los últimos dos comentarios, que llegaron, ya para despedirnos, Jorge Ortega nos pone, linda noche para todas mis lindas pumitas, claro que sí, y todos los galanes de pumas de este grupo, para mí el mejor ha sido Salvio, y también comparto la idea del chino huerta, ha desquitado su, supongo que era estadía, yo al principio no lo quería por venir de Chivas, pero me ha callado la boca, y vaya que sí, y es le iba a estar de acuerdo en esa parte, y Fernando nos pone, la femenil también se está cayendo a pedazos, y se les viene un calendario durísimo, también pueden quedar fuera, lamentablemente sí también, y ellas eran las que estaban, pues mejor, era lo mejor que teníamos, y pues bueno, así pasa muchachos, así son los torneos, yo sé que no nos gusta escuchar esa parte, porque pues uno que más quisiera estar ganando títulos toda la vida, pero volvemos a la parte de a veces se gana, a veces se pierde, y lamentablemente ahorita estamos bastante mal, no se los vamos a negar, eso sí, vamos a seguir estando aquí para darles esa bonita información, para darles nuestro punto objetivo de todos, los partidos que nos resten, y si entramos a repechaje, pues también aquí nos van a tener, así que chicas, chicas y Rafa, nos vamos a despedir ya, entonces, Alma, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? En Facebook como Alma García, en Instagram, en Twitter, Instagram, Twitter, y TikTok como arroba Alma García, THV. Perfecto, Esli, un placer haberte tenido de nuevo aquí en los lives, y que a ti, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? No, es un placer, ahora me impresiona que no me quieren que ir en los comentarios, porque aún no se acostumbra, pero a mí en todas mis redes sociales, bueno, Facebook, perfecto, muy bien, ¿no? Pues, dio gusto tenerte de nuevo aquí, espero verte en el siguiente también live. Rafa, a ti, no, perdón, tú me das las redes de nosotros, ¿de cómo nos encuentran? En todas las redes, como de Pumas Yo Soy, MX, y nuestro canal de YouTube, como de Pumas Yo Soy, acabamos de subir el color de lo acontecido el día de ayer, pese a la derrota en casa, la verdad es que la afición respondió de una manera impresionante, el pebetero fue un total carnaval, y pues ahí disfruten, la verdad es que se contagia mucho como lo viven las personas que pueden asistir cada ocho días o cada quince al estadio, y pues impresionante, la afición de Pumas la mejor, y pues esperemos el viernes, aunque sea tener una alegría para tener un fin de semana tranquilo, y pues muchas gracias a los que nos acompañaron, gracias chicas, un honor estar con ustedes, y buenas noches. Muchas gracias, y les leo un último comentario, posibilidades, las hay matemáticamente, recuerden, 99% fe, 1% de probabilidad, como siempre, no quiero decir que no, pero siempre está ahí la fe, y aquí seguimos apoyando, a mí me encuentran en Facebook, Instagram, y TikTok como Ani Díaz, ahí síganme en las redes sociales, síganos a todos en las redes sociales, y vayan a ver en nuestro canal de YouTube, el color de la afición, y varias entrevistas que tenemos ahí para ustedes, ¿sale? Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este programa, qué bueno que no nos tiraron hate, eso estuvo genial, porque al parecer todos opinamos lo mismo, eso está excelente, ¿sale? Muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente live, recuerden que el viernes hay partido contra Puebla, no se les olvide, hay que verlo, hay que apoyar al equipo, ¿sale? Nos vemos que... ¡Goya, Goya! ¡Cachu, cachurra, rá! ¡Cachu, cachurra, rá! ¡Goya, universidad!